¿Cómo ves el panorama inmobiliario para este año 2017? Bueno, yo creo que este año, esperemos que sea un buen año, con todo lo que ha pasado anteriormente con la economía, creo que viene creciendo, el tema del cepo cambiario nos ha ayudado mucho, el blanqueamiento fiscal, el sinceramiento fiscal, mejor dicho, y el tema de créditos hipotricarios, eso da un buen panorama para el 2017. ¿Cómo están los alquileres? ¿Son caros? ¿Son accesibles? ¿Hay mucha demanda? ¿Hay poca demanda? Bueno, demanda hay mucha, inclusive hay hasta poca oferta, con respecto a si los alquileres son caros o no, es en función también de quien alquila, hoy hay mucha gente joven que recién arranca, están con sus trabajos, la economía mucho no ayuda, pero bueno, yo creo que esto se va a ir solucionando con el transcurso del tiempo. Te paso al tema ventas, porque del alquiler quizás a veces tenemos la posibilidad de comprar o vender, si queremos comprar una propiedad, ¿es accesible hoy cómo está la economía en el país? Siempre se puede vender y comprar con facilidad, el tema es quién compra y quién venda, hoy el tema es, con esta economía que veníamos media parada, la gente como que recién ahora se está animando un poquitito, está tomando confianza, hay mucha gente que tiene guardado dinero, bajo sus colchones, hoy ayuda un poquitito el tema de los créditos hipotecarios también, para los que recién comienzan, eso se va llevando a medida que la gente va tomando un poquitito más de confianza y yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Se puede acceder con facilidad a un crédito? ¿Qué incidencia tiene el dólar que se ha mantenido dentro de los parámetros del año pasado y aparentemente se inició este 2017 y bueno, parecería que se va a mantener en las mismas condiciones? Bueno, el tema en función del dólar, el dólar de mucha gente como que se había asustado, pensando que el dólar iba a subir mucho, como que se iba a abrir alrededor de los 20 pesos, eso no pasó, o sea, ahí es donde la gente empieza a tomar un poquitito de confianza. Con respecto a los créditos, bueno, los créditos son accesibles en función de los ingresos que tenga la gente. Acá los podemos asesorar tranquilamente, podemos aconsejar, los podemos acompañar al banco a gestionar los créditos y a partir de ahí ver si puede llegar a su primera vivienda. Siempre es importante, Gustavo, que la persona se asesore con los profesionales, con gente matriculada, que no especule y que no se dirija a lugares a veces que no están autorizados y no tienen la capacidad profesional. ¿Qué se le puede decir al respecto a la gente? Yo creo que eso es algo fundamental. Cada vez que quieran hacer una inversión o hacer algún tipo de negocios inmobiliarios o el que sea, siempre recurran a la parte profesional. Que se asesoren, que los orienten para no tener problemas en un futuro. ¿Cómo ves la construcción hoy que tiene incidencia con el trabajo? Va todo de la mano de la economía y el dólar. Yo creo que la construcción hoy, de a poquito, voy a ir repuntando. Y esa es nuestra base. Donde la construcción comienza, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Gustavo, sabemos que hay muchas inmobiliarias en San Miguel. Un San Miguel pujante, con un centro comercial sumamente activo. ¿Se puede trabajar con tantos colegas, con tantas inmobiliarias? Sí, yo creo que se puede trabajar. Trabajamos todos. Como crece San Miguel, cada vez más gente. Crecen las inmobiliarias y yo creo que trabajamos todos. Esperemos seguir trabajando de la misma manera que es bien. Gustavo, estás en San Miguel. Hablábamos de San Miguel. ¿En qué dirección? ¿Cuáles son las alternativas que tiene la gente que ve este diálogo que estamos manteniendo contigo? Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Rodríguez Peña, 1050, piso séptimo, oficinada. El teléfono es 4667-5111 y se pueden acercar cuando gusten y serán asesorados. Gustavo, gracias por este tiempo y ojalá que, bueno, todo mejore porque si en definitiva todo mejora, todo el mundo en distintos rubros van a tener la posibilidad de acceder a una propiedad, de alquilar, de vender, de comprar y siempre el asesoramiento profesional es fundamental. Bueno, esperemos que así sea, todos queremos que esto funcione. Si funciona para uno, funciona para todos. Muchas gracias por venir.